El candidato a la vicepresidencia por Alianza País, Jorge Glass, recorrió varias localidades de la provincia de Pichincha como parte de sus actividades de campaña. Su primera parada fue en la parroquia rural de Pomazqui, luego se trasladó a San Antonio, donde destacó la inversión de más de 200 millones de dólares en obras en beneficio de ese poblado del norte de la capital. Sus siguientes destinos fueron los cantones de noroccidente de Pichincha, San Miguel de los Bancos y Pedro Vicente Maldonado.